Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional en colaboración con Destino, con la agencia VALCELS. Tenemos con nosotros a María Ángeles Cabré, a Juana Salaver, a Ángeles González Sinde. El motivo del encuentro es recordar a Ana María Matute y homenajearla. Todos la recordamos con muchísimo cariño y no hay otro motivo que este para reunirnos. Tenemos entre el público a Alicia Armida y al pintor El Hortelano. Ellos dos son, como verán, protagonistas de un corto que ha realizado Ángeles González Sinde al hilo de la última novela de Ana María. Y nada más, la Biblioteca Nacional está muy agradecida a estas tres mujeres que nos ayudan a traer a nuestra memoria a Matute y pedir para ellas un aplauso de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional, a este homenaje a Ana María Matute con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. Ana María Matute fue miembro del Real Patronato de la Biblioteca Nacional y de ahí que tenga mucho más sentido que nunca que estemos aquí y no en otro sitio. Decirles que también hemos contado con el apoyo de la agencia Carmen Balzeis, que fue quien propició el cortometraje a través de un encargo que le hicieron a Ángeles González Sinde. Decirles que también contamos con el apoyo de la editorial Destino. La editorial Destino fue siempre, como quien dice la editorial de Ana María Matute, desde que a los 17 años ella apareció con un primer manuscrito y preguntó por el editor, habló con Ignacio Agustí y este le prometió que le editaría la novela, pero por el camino le pidió unos cuantos cuentos y tardó un poquito más en publicarla. Pero la verdad es que fue siempre su editorial, gracias también a Destino, también a la agencia Balzeis. Comentarles que coincide este homenaje con la Feria del Libro, también porque el día 11, el jueves, tendrá lugar una reunión, un encuentro literario de alumnos de un instituto de Vicálvaro con una profesora que les hablará de la literatura infantil de Matute. Matute sabrán ustedes que ganó también el Premio Nacional de Literatura Infantil, practicó abundantemente la literatura infantil y ella siempre pensó que no era infantil, que era literatura. El día 11, por la mañana, la Feria del Libro albergará ese segundo homenaje. Agradecer muy mucho, como ha dicho Carlos Alberti, la presencia de Alicia Hermida, protagonista del cortometraje que estrenaremos hoy aquí, Demonios Familiares, dirigido por Ángeles González Sinde y basado en la novela póstuma de Matute, inacabada. Y agradecer al Hortelano, autor de las obras que aparecen en el cortometraje, que estén aquí. Muchísimas gracias a Juana Salabert, amiga de Ana María Matute y también escritora, no sé si antes lo uno o lo otro o las dos cosas juntas, y a Ángeles González Sinde, cineasta y escritora, por hacer este corto y permitirnos estrenarlo hoy aquí. Presento muy brevemente a nuestras dos invitadas, con ellas tendremos la oportunidad de charlar después de este estupendo cortometraje que yo juego con ventaja porque yo ya he visto, pero tengo la certeza que les va a gustar mucho a todos y a todas. Juana Salabert nació en París, pero reside en Madrid. Es escritora y acaba de publicar una novela en Alianza, una novela negra, una incursión en la novela negra que es La Regla de Oro. Ella ganó el Premio Biblioteca Breve con una novela, yo creo que imprescindible, que es Velódromo de Invierno, ya pueden ustedes imaginar de qué trata esa novela. Otras novelas suyas son Arde lo que será, El bulevar del miedo y La noche ciega, finalista del Premio Nacional de Narrativa. Ángeles González Sinde, a quien tuvimos en este mismo espacio, en esta misma silla casi hace muy poco, en un ciclo titulado Mujeres de Cine. Es cineasta y escritora, como les decía. Como cineasta ha sido guionista y ha estrenado dos largometrajes ya, La suerte dormida y Una palabra tuya. En el 2013 fue finalista del Premio Planeta con su primera novela, El primer hijo. Ha sido presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y también, como todos ustedes saben, ministra de Cultura. Yo me voy a permitir, sin ánimo de aburrirles, pero para aquellas personas que tal vez conocieran un poco menos la figura de Matute, que me imagino que serán pocos, hacer una pequeña semblanza de Ana María Matute, para atrapar un poquito el alma del personaje. Decirles que fue el día de San Juan del año pasado, cuando no sé por qué razón, debía estar yo muy literaria ese día, pensé que valía la pena algún día homenajear a Matute. Matute era entonces una señora estupenda, casi todavía en activo, y yo pensé que valía la pena, estando ella viva, todavía, pudiendo recoger aplausos, hacer algo al respecto. No me dio tiempo, al cabo de un día y medio leí en la prensa que había fallecido, pero por el camino ya había enviado algún mail y eso ha hecho posible que estemos hoy aquí. Agradezco mucho a la Biblioteca Nacional que me haya permitido conducir a mí este acto. Yo tuve la posibilidad de saludarla en tres ocasiones. La primera, Ana María Matute, fue al Colegio de Monjas, donde yo estudiaba en Barcelona, fue a dar una charla dentro de la clase de literatura, parece ser que era amiga de la monja que hacía, daba las clases de literatura, y para mí fue una fascinación. A partir de entonces empecé a leerla con fricción y no paré hasta este su último libro, Demonios familiares. La segunda vez tuve la posibilidad de acompañarla a la charla inaugural del Congreso que hacía la Asociación de Traductores en Tarazona, a los pies del Moncayo. Recuerdo que ella estaba un poquito tambaleante, pero todavía avanzaba por su propio pie, y yo la llevaba del brazo, como ahora he tenido la posibilidad de acompañar a Alicia. Un verdadero placer estar cerca de estas grandes damas de nuestra cultura. Y la tercera vez fue el año pasado, en el Premio Nadal, en el Hotel Ritz de Barcelona. Yo estaba sentada en la mesa de al lado, ella estaba ya con la silla de ruedas, como siempre, con una gran amabilidad, con una gran afabilidad, con una gran simpatía. Bien, estamos aquí, un año después de su fallecimiento, para celebrarla, lógicamente. Una mujer, Ana María Matute, que yo creo que va a quedar en la historia de la literatura. Hay otros autores del siglo XX, autores nuestros, que caerán como las manzanas del árbol, pero yo estoy convencida que Ana María Matute no. Ana María Matute sobrevivirá a la posteridad, a ese canon, no siempre justo, a veces un poquito traidor, porque ha sido una de las grandes escritoras del XX, una de las grandes escritoras en clave femenina, con voz femenina, pero también, en líneas generales, una de las grandes escritoras o escritores. Sucede que hay pocas mujeres en la historia de la literatura del XX. Quizás, como son excepciones, a veces son excepcionales. Este es el caso, sin duda, de Matute. Como dice Peragín Ferré en el prólogo A demonios familiares, su escritura es sortilegio. ¿Por qué perdurará Matute y no otros? Pues yo creo, sinceramente, que porque es la creadora de un universo muy personal. Un universo tan personal como lo fue el de su admiradísimo Proust y como lo es, por ejemplo, el universo de Juan Marse, otro barcelonés que yo creo que también perdurará. Ella nació en Barcelona en 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, pertenece a esa generación que ella misma bautizó como jóvenes asombrados, entre los que están, por ejemplo, su querido también Miguel de Libes. Ellos se vieron sorprendidos por la incivil guerra civil y empezaron a escribir en aquellos años en que los premios literarios acababan de ser inaugurados. Es el caso de Carmen Laforet con el premio Nadal, que ella después también ganaría. Se fueron sucediendo los premios para Ana María Matute, desde el premio Café Gijón hasta el Nacional de Literatura, pasando por el premio Planeta. Publicó obras como Fiesta al Noroeste, Pequeño Teatro, Los soldados lloran de noche o Los hijos muertos, cuentos, novelas en los que hacía mucho hincapié en la guerra civil, mucho hincapié en la infancia y en el despertar a la adolescencia de esa infancia, de esa infancia sorprendida. Muchos rasgos claros de su propia biografía, incluso anécdotas concretas podemos encontrar en sus libros. Ella se salvó a través de la imaginación, lo dijo siempre, y la imaginación fue para ella siempre un refugio. Su vida no fue fácil, hay que decirlo, más bien fue bastante compleja. Eso le llevó en los años 70, después de una especie de primavera creativa que tuvo en Sitges, donde, entre otras cosas, se dedicaba a construir con madera, con restos de madera que le facilitaba a un carpintero, pequeños pueblos, recogía fragmentos de cristales de colores y hacía joyas, leía cuentos a sus sobrinas. Después de esa etapa en Sitges, cerca del mar que ella tanto adoraba, ella la llamaba el mar en femenino, le gustaba decir la mar, después de esa etapa cayó en una profunda depresión, parece ser que el psiquiatra le dijo, suele suceder, después de una temporada buena salen todos los demonios, los demonios que también están en este cortometraje, en demonios familiares. De todos modos, ella resucitó, volvió a escribir afortunadamente para el placer de los lectores y las lectoras. Y en esa etapa, de algún modo, lo que hizo fue demostrar que todo aquel tiempo no habían sido en vano. Ella había empezado a escribir Olvidado Rey Vudú, lo había ido gestando durante mucho tiempo, llegaba el manuscrito casi a 2.000 páginas, acabaron quedando en 900. Y gracias a la intercensión de Carmen Balzeils también, que es una gran maga en esto de hacer que los escritores hagan su trabajo y darles las condiciones para hacerlo, ella pudo publicar Olvidado Rey Vudú, que para ella sería algo así como su testimonio literario y su obra más querida. Una de las piezas fundacionales de sus libros más fantásticos, con la plenitud de la palabra. En el año 98, ya siendo una escritora muy, muy reconocida, tomó posesión del sillón K de la Real Academia, que había ocupado Carmen Conde. Fue la tercera mujer en entrar en la Real Academia. También fue la tercera mujer en recibir el premio Cervantes, por intercensión de estas dos damas que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Juana Salaver fue la que impulsó la candidatura y Ángeles González Sinde era la ministra. No, no, no. Bueno, sí. Bueno, no, pero que está por el Instituto Cervantes y Sintia por Cultura. Los premios los dan jurado, yo no estaba necesaria. Sin duda, sin duda, no. ¿Y tú estabas el jurado? Sí, pero por el Instituto Cervantes, en representación del Instituto Cervantes, no por el Ministerio de Cultura. Me gusta que haya empezado el aclarado los premios. Bueno, queda aclarada la situación. Juana presentó la candidatura y Ángeles era ministra en ese momento. Evidentemente, los premios los da el jurado. Fue también la tercera mujer en tener el Cervantes, igual que había sido la tercera mujer en ocupar un sillón en la Real Academia. A ella le gustaba mucho que fuera la letra K, porque decía que era una letra rara. Ella dijo, he vivido a través de los libros, dentro de los libros y por los libros. Dicho así, decía Matute, suena como si yo fuera una muy rara, una mujer muy rara. Y puede que lo sea. Si les parece con esta palabra, con esta palabra rara, rara en el buen sentido, me voy a permitir hacerle una pregunta a Juana Salaver, una pregunta a Ángeles González Sinde, para así arrancar la tarde y pasaremos a ver el cortometraje y después seguiremos la charla. Juana fue amiga de Matute, tuvo esa suerte, no como yo, que simplemente coincidí con ella brevemente. Yo quisiera preguntarte qué relación tuviste con ella, para darme luego pistas de qué cosas tengo que preguntarte. Porque, claro, daba mucha envidia que tú fueras amiga de Matute, siendo como era, no solo una gran escritora, sino una persona realmente encantadora. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un, iba a decir que es un placer y lo es, por supuesto, estar en la casa de todos los verbos y del verbo, una casa muy amada por Ana María Matute y por todos los escritores y artistas e intelectuales españoles y de fuera de España o de la hispanidad también, ¿no? Pero recuerdo una vez que Cabrera Infante me dijo hay libros que uno preferiría no haber escrito, porque tocan temas o abordan temas que no deberían haber sucedido en la historia de la humanidad. Y, sinceramente, este es un homenaje que me gustaría que no se estuviera celebrando, me gustaría que se estuviera celebrando otra clase de homenaje con la gran Ana María Matute haciéndonos reír y presente entre todos nosotros. Pero, en cualquier caso, agradezco a María Ángeles Cabré, a la Biblioteca Nacional, a Ángeles González Inde, al Hortelano, a Alicia Armida, a toda la gente que aún no lo he visto porque me quería reservar para ver hoy la película. Y, en fin, es para mí verdaderamente emocionante estar aquí, aunque en esta ocasión tenga que ser por desgracia sin ella. Sí que ha sido una suerte verdadera, un regalo de la vida, un don de la vida, haber contado desde los 17 años con la amistad entrañable de Ana María Matute. Yo no he sido jamás una persona fetichista en el sentido de obsesionada con conocer escritores. En muchas ocasiones es preferible leer a la gente que conocerla, pero este de ningún modo era el caso con Ana María Matute, que además de una maga, de la existencia, una soberana cuenta cuentos y un artífice de la modernidad literaria y de la más pura tradición cervantina, como es Ana María Matute, era también un artista de la vida. Era una mujer extraordinaria, generosa, que no tenía edad. Recuerdo que la primera vez que salimos a cenar, yo tenía 17 años, y ella me dijo, yo dentro de mí sigo teniendo 13 años. Y efectivamente Ana María no tenía edad, o tenía todas las edades. Era la personificación absoluta del encanto y esto todo el mundo que la haya conocido y conocerla era quererla, lo podrá corroborar. Mi padre que la conoció en París, en la librería española, decía, la conocías y te enamorabas de ella, era sin remedio y para toda la vida. Tenía un profundo, profundo sentido del humor y ninguna malignidad. Para mí, Ana María Matute, cuya obra es profundamente cervantina, por otra parte, porque olvidado, Rey Vudú, por ejemplo, es una historia de historias en la más pura tradición cervantina, era sobre todo lo que Cervantes, en el final de su libro, cuando Don Quijote se acerca a aquella imprenta y llama Luz del Alma. Contagiaba, no solo su escritura, como escribió tan bellísimamente en el prólogo, pero allí en Ferrer a su ortilegio. Ella misma era hechizante, cautivadora, incapaz de envidia, siempre con una profundidad, tenía un destello en todo lo que escribía, era profundamente exigente, y una lucidez tremenda, a la vez, como digo, con un sentido del humor formidable. Yo creo que incluso muy poco antes de morir, ella y su hijo estuvieron cenando en mi casa y era la una de la mañana y seguíamos riendo, pero que nos caían lágrimas cuando se ponía a imitar a alguien, era una imitadora excelente. Pero incluso en sus bromas jamás tuvo, porque era poco quevediana, admiraba profundamente a Quevedo, pero decía, pero era muy mala persona, era muy malvado. Ella, como digo, hay dos estirpes en nuestras letras, en nuestra gran tradición, una sería la quevediana y otra la cervantina, y ella era indudablemente cervantina. Había muy poca gente que no la quisiera, pero incluso los pocos que hubo, motivados en algunos casos por la envidia o por el resentimiento, ni siquiera llegó a tomárselo nunca en cuenta. Decía, para mí, los malvados solo existirán en mis páginas, porque escribir sobre la maldad nos hace comprenderla. Y jamás, jamás, jamás humilló ni ofendió a nadie, ni se situó nunca por encima de nadie. Y creo que por eso los lectores se enamoraron muy pronto, muy tempranamente de su obra. Y comprendían al verla que en ella no había un ápice de mentira, que era todo corazón, toda inteligencia y plena grandeza de la condición y la psique humana. De manera que sí, para mí ha sido, y seguirá siendo un regalo de la vida, haber sido amiga, no solo de una gran escritora, sino de una persona maravillosa. Onetti escribió una vez, hay mujeres que nunca terminan de matar a la muchacha que llevaban dentro. Bueno, pues a la María Matute jamás lo hizo, jamás empezó siquiera a serlo. Y por eso, en ella estaba plenamente intacta la facultad que mayor grandeza da al género humano, que es la de la curiosidad. Todo le interesaba, todo lo divertía, y quienes como Carmen Balcels o Maripaz Ortuño, autora del epílogo de estos demonios familiares e íntima amiga suya, disfrutaron de su compañía y de su cariño, hemos sentido que su pérdida es absolutamente irreparable. Y sí me gustaría terminar diciéndote que, por supuesto, que va a perdurar la obra de Ana María Matute, es que nadie puede dudarlo, porque pertenece a las mayores figuras, no ya de las literaturas hispánicas, sino de la modernidad universal. Ella jamás escribió una sola línea que no sintiese dentro de sí que necesitaba escribir. Y eso en muchos casos, no en todos, eso que diferencia a un escritor de un escribiente, a un artista de un hacedor de negocios en el mundo del marketing o del puro negocio artístico-intelectual, Ella era de verdad. Muchísimas gracias, Juana. Yo creo que ya la queremos un poquito más después de estas palabras tuyas. Antes de ver el cortometraje, quisiera preguntarle a Ángeles, en su calidad de directora del corto, ¿cómo se le ocurrió a Carmen Balcells elegir precisamente este texto póstumo, sabiendo que no estaba cerrado y iba a ser un poco más complicado? ¿Cómo recibiste tú el encargo y cómo enfocaste este trabajo en pocos minutos de una novela que contiene mucho, realmente? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir esta tarde, acompañarnos en la primera proyección de este cortometraje. Pues en septiembre, pasado, cuando la editorial preparaba el lanzamiento de la novela, pidieron a Carmen si, bueno, en ausencia de Ana María Matute, si la podría presentar Carmen, ¿no? Carmen, pues no es muy dada a, en fin, a participar en actos públicos y les dijo que no, que les iba a ofrecer una alternativa, ¿no? Y entonces, me pidió que inventara algo audiovisual que pudiera acompañar a esta novela, ¿no? Ya que la autora no estaba para, bueno, para esa parte tan importante para que no se pierda una novela en ese gran mar de títulos que salen cada semana, al no estar la autora para hacer entrevistas y hacer la promoción y todo esto, pues algo que pudiera darle un apoyo. Y, bueno, yo le di muchas vueltas, me costó bastante encontrar una fórmula porque, bueno, porque no es fácil, como tú dices, reducir a un cortometraje una historia que es extensa, algo que se puede hacer también de manera sencilla. Es una historia que ocurre, es de época, ocurre en el verano del 36. Además, no está terminada, con lo cual, ¿qué contabas? Sin desvelar, ¿no? Sin destripar la trama para el que no había leído la novela, pero al mismo tiempo sin inventarte nada, sin traicionar al texto. Y como la novela está narrada en primera persona por la protagonista, que en ese momento es un adolescente, como decías, como la propia Ana María, bueno, pues uno de esos adolescentes a quien les sorprendió el estallido de la guerra y les cambió para siempre la vida, ¿no? Porque fue, se trastoca completamente lo que ella cuenta es la vida cotidiana de un pueblo. Pues, bueno, pues entonces pensé que ese personaje que de alguna manera en el tono en que está contada la novela, ese personaje parece que rememora estos hechos mucho tiempo después. Luego ha sobrevivido a la guerra, le han pasado cosas y piensa en estos hechos con una mirada bueno, de adulta, ¿no? De una persona después de mucho tiempo. Entonces, se me ocurrió esta idea de conservar la primera persona y hacer una entrevista al personaje imitando pues a muchas entrevistas que había visto de Ana María Matute pues de estos programas de Televisión Española que ahora ya pues Televisión Española no los hace pero entrevistas a fondo de una hora, había uno muy bonito que iba a Mansilla que es el pueblo de su infancia y entonces pues te enseñaba los bosques y tal en fin o informes semanales o sea imitar un género que que en vez de que ya que Ana María Matute no podía ser entrevistada pues fuera su personaje y a modo de final como la novela no tenía final pues yo pensé voy a presuponer que podría ser esta mujer, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿Qué habría sido de esta chica, de esta adolescente en el 36? ¿Qué ha pasado en los años posteriores? Y bueno, ya lo verán ustedes, es el oficio que elegí y el contexto para este personaje pues es de algún modo un final para el personaje que la novela no da y que es una pura especulación y me impuse la regla de hacer toda la entrevista con frases de la novela y entonces todo está sacado de la novela no en el mismo orden en que en la novela a lo mejor una frase es de aquí de un capítulo otra de otro y yo la asulo y si hay una reconstrucción una disección y luego una reconstrucción de de unas posibles preguntas que yo le haría a ese personaje y las respuestas que me daría y ese fue el mecanismo y busqué una actriz como Alicia Armida que que fuera conocida pero no o sea no demasiado que la actriz no fuera más importante que el personaje que tuvieras la sensación de la conozco pero no sé de qué que te diera verdad pero que no se convirtiera en más porque es tan corto que no tienes tiempo de como en un largometraje tú luego te olvidas de quién son los protagonistas y piensas en los personajes y no en el reparto pero en este corto tenía que medirse muy bien que no se comiera el no la actriz al al personaje y Alicia pues eso lo daba muy bien porque es muy tiene un físico que cambia mucho según lo que ella quiera representar ¿no? y y bueno y ya está y esa es así un poco la cosa perfecto luego seguimos charlando bueno como ven este aperitivo ya invita es un aperitivo invitador ¿no? esto que nos ha contado Ángeles y les parece pasamos a estrenar el cortometraje es la primera vez que se ve en público son ustedes afortunados y después seguimos con la charla muchas gracias 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 bueno si les parece después de este excelente visionado como gana el cine en las pantallas grandes esperemos que no mueran nunca seguimos retomamos la charla no sin antes felicitar a Ángeles por el trabajo y a Alicia por esa excelente dicción entrenada en el verso clásico porque ya sé que ha recorrido toda la literatura universal y por ese brillo en la mirada la verdad es que es una pequeña joya lo decía Juana que ha salido precioso y al hortelano por supuesto a él quería decirle que yo quiero un hortelano yo creo que no es fácil para un pintor que te deje usurpar su identidad porque otras veces en el cine cuando hay un personaje que es un pintor pues alguien hace obra expresamente para ese personaje es más difícil que alguien con una trayectoria reconocida y una carrera diga bueno pues yo presto aquí mis cuadros y su estudio y sus pinceles y todo porque ahí ocupamos su espacio y nos dejó hacer lo que quisimos y eso pues no es muy común se quería enseñar a Alicia a pintar Alicia no se dejaba no es buena alumna o al menos ese día no era muy dócil porque estaba demasiado preocupada con el texto para estar con cómo se limpian los pinceles y esto pero aún así yo creo que resulta ¿no? pero sí el su manejo te van a acercar te van a acercar el micrófono que así se oirá bien al final que nada gracias por vuestros aplausos estoy encantado creo que ha quedado maravilloso el cortometraje y gracias a Ángeles y a Alicia y a todo el equipo y de hecho yo cuando voy al estudio ahora todos los días sigo alucinando porque creo que va a estar Alicia en mi lugar pintando y que no me quiere abrir la puerta y tal y como llamo así y tal y creo que os voy a encontrar a todos y eso de hecho además vamos todo en pantalla grande se ve que es una maravilla te ves más todos los todos los detalles y tal y a mí pues creo que bueno las pinturas están muy bien escogidas porque cogen ¿sabes? como muy bien todo todo lo que expresa el libro y nada pues que me encanta que os haya gustado pues muchas gracias yo creo que nos apetecería también escuchar a Alicia que nos que nos contara algo de cómo fue enfrentarse a este personaje tan bonito este personaje que Ángeles convierte en pintora y que tiene esa historia detrás pues sí muy 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 interesante muy muy bello y pero difícil difícil porque yo creo que a los actores siempre nos falta tiempo para hacer las cosas lo notamos con el teatro que cada vez que haces una obra de teatro si eres trabajador y te gusta tu trabajo y no eres egocéntrico pues el trabajo va creciendo y creciendo y creciendo en vez de deteriorarse entonces eso es una ventaja que tiene el teatro en la televisión en el cine nunca puede repetir ya no lo puede repetir nunca el teatro tienes la posibilidad de yo a veces he hecho una obra que se ha retomado y se ha vuelto a hacer una segunda vez y y cuando terminó yo le dije al director necesitaba una tercera vez porque siempre descubres algo que no podías descubrir al principio siempre vas descubriendo cosas cosas y cosas si eres un trabajador un trabajador que que trabaja para para lo que es la obra y para para lo que es como una orquesta ¿no? tenemos que ser como una orquesta que nadie quiere ser más protagonista que el otro sino sino que todo tiene que estar dentro de lo que es para contar lo que tienes que contar ¿no? y eso es un es un riesgo ¿no? porque no no siempre pero está también el público yo siempre digo que el público sin pasarse al público para no hacer reír más de lo que hay que hacer reír ni para que llore más de lo que tiene que llorar se siente la energía ¿no? a Peter Brook cuando le preguntan yo siempre cito a Peter Brook porque cuando le preguntan que por qué va a África a aldeas perdidas a representar él dice porque en París Madrid Londres Nueva York yo que sé todo el mundo sabe quién es Peter Brook y lo que va a haber sin embargo en una aldea perdida de África si no comunicas ¿para qué sirve el arte? entonces efectivamente él dice los cuentistas populares que cuentan en la calle fragmentos del Ramayana no da igual conocer el idioma o no porque lo que transmiten es el significado entonces eso es lo que cuenta siempre transmitir el significado no el riesgo del teatro y de los actores y de bueno y de todo no solamente de los actores sino también de los directores y de todos es convertirse en tu propia estrella ¿no? en ser estrellas tú tienes que ser un alguien que forma parte de un concierto de una obra determinada y tienes que trabajar para eso y trabajar para eso y comunicar y si no comunicas ¿para qué sirve? no es lo que hacemos todos ¿no? y yo creo que también no sé a mí me interesó mucho y me gustó mucho este proyecto y lo hicimos todos creo con muchas ganas y hubiéramos necesitado más tiempo para hacerlo mejor digo por mi parte también mucho más tiempo mucho más tiempo porque el tiempo es imprescindible para nuestro trabajo ¿no? siempre se puede mejorar siempre puedes cambiar algo siempre puedes y cuando no cuentas con el tiempo pues pues te falta esa madurez de poder hacerlo pero en todo caso ha sido un regalo ¿no? un regalo un regalo la verdad es que Ana María Matute tuvo la suerte de que algunos cineastas se fijaron en su obra pero es una verdadera suerte tener esta pequeña joya ¿no? tú compartes el protagonismo en este monólogo con la pintura del hortelano la mi pregunta era si tuviste claro que tenía que ser la pintura del hortelano desde el primer momento te evocaba ese mundo mágico de Ana María Matute Ana María Matute también dibujaba también pintaba de hecho de niña ella pensó en la posibilidad de dedicarse aunque también estudió música ¿no? era una mujer en ese sentido muy artística y tiene unos dibujos espléndidos unas viñetas espléndidas que yo diría que parecen profesionales ¿no? y sí que es cierto que la obra del hortelano tan sugerente tan mágica evoca ese universo ¿no? Matuteano también tuviste muy claro desde el primer momento sí a mí me gusta mucho la pintura del hortelano y la conocía bien y es verdad que también en la elección del oficio del supuesto futuro de ese personaje después de los hechos que narra la novela pensé pues a lo mejor se convierte en una mujer que tuvo una profesión singular ¿no? que rompe con este padre militar que es el coronel que rompe con el futuro o el destino de chica bien de un pueblo o de una capital de provincia muy pequeña y trasciende y hace otras cosas y entonces pensé pues en algunas también en una pintora que a mí me gusta mucho que se llama Ángeles Santos que murió con 100 años hace no mucho y me gusta mucho su pintura y tiene algo los pocos cuadros que se conservan de ella pero bueno un poco en esas mujeres que fueron artistas y que ella hubiera tenido ahí esa fortaleza y esa decisión que es a lo que alude en la novela el personaje muchas veces esos hechos me cambiaron y decidí que yo iba a ser como quería y que mi padre bueno se había comportado mal y que por qué iba yo a tener que seguir sus mandatos ¿no? empieza a cuestionar todo y bueno y también Ana María era una mujer que tenía esa vertiente que tú dices le gustaba mucho dibujar y esa vertiente también de hacer las casas de muñecas y trabajos manuales ¿no? de artes plásticas o sea hubiera sido para ella a lo mejor también un oficio pues se lo día al personaje sin claro sin mencionar expresamente nada que no está en la novela eso no está en la novela el futuro del personaje ¿no? es una co-creación ¿no? el cine son dos artes quería Juan comentar alguna cosa me decías me ha gustado justamente iba a comentar bueno aparte que me ha emocionado y me ha entusiasmado el corto que es un acto de libertad porque tú das un destino y una abres como todas las puertas y además cuando yo conocí en casa de unos amigos al hortelano obviamente conocía su pintura pero cuando lo conocí pensé que había de verdad un mundo muy similar la palabra no sería similar que había una afinidad entre su personalidad curiosamente y la de Ana María Matute y yo creo que el universo pictórico es un universo hermano del universo matutiano que es un universo de luces y de sombras de juego constante de correspondencias la importancia que tiene el bosque también en tu obra la importancia que Ana María Matute siempre coloca toda su carga simbólica en por ejemplo la atención puesta en los pequeños detalles en los objetos en humanizar los árboles por ejemplo estoy pensando en una escena muy cruenta de la torre vigía cuando la hechicera se convierte que es quemada la describe como un árbol humano en el olvidado rey vudú está obviamente el árbol de la vida que florece cuando juegan los niños a su alrededor y deja de florecer cuando queda solo ¿no? y por supuesto tiene también una enorme importancia en Paraíso Inhabitado y en demonios familiares toda esa magia que está presente en la naturaleza ella era una persona que no era era la antiñoñería de hecho despreciaba y aborrecía profundamente esos relatos edulcorados que se le dan a los niños cambiándole los verdaderos finales a los cuentos de hadas y en una ocasión nos reíamos me comentó indignadísima pues ha venido una mujer ha tenido la osadía ella era muy claro era actriz pero a veces parecía Sara Bernardo y ha tenido la inmensa osadía de presentarse en mi caseta de feria del libro yo estaba firmando y decirme sus cuentos que acaba de salir en destino la edición de sus cuentos completos porque ella aparte de inmensa novelista era una cuentista extraordinaria yo les cambio el final porque son muy tristes decía pero como se atreve esa ropía esa imbécil y se le llenaba la boca de imbécil porque solo había una cosa sagrada para ella que era la libertad del creador del artista decía no consentiría y tuvo muchos como todos ustedes saben inmensos problemas con la censura franquista que incluso le impidieron cobrar anticipos en época de penuria económica y siempre decía el valor supremo que es la libertad de poder contar tu visión del mundo y respecto a lo que comentabas ya termino diciendo tía Eduardo un personaje maravilloso de esa obra maestra que es Paraíso Inhabitado y en un momento dado dice lo siguiente sé de donde se quiere ser y se pertenece a quienes se desea pertenecer ella siempre perteneció a sus ficciones a sus dibujitos Mari Paz Ortuño que ha sido editora de muchos de sus textos que es profesora en la Universidad de Barcelona además de amiga suya experta en toda su obra cuenta en el epílogo de demonios familiares la importancia con que Ana María atesoraba cualquier pequeño objeto dándole rango de objeto mágico de tesoro unha punta de lapicero un dibujito unha hoja cogida como tú haces en los jardines porque le gustaba ese colorido rojo nunca perdió esa fascinación por el mundo por los seres del mundo por las cosas del mundo por los caminos del mundo y por el corazón del mundo que era para ella el bosque y los cuentos el mar la naturaleza los amigos su hijo sus sobrinas la gente a la que amaba y de veras ángeles es que he quedado impresionada y creo que ella sería absolutamente feliz muchas gracias la verdad es que en la novela esta se hubiera escrito otra cosa pero esta novela contiene todos sus mundos por eso la división en esos capítulos era importante porque son los mundos que están en muchas de sus novelas el pueblo la casa la casa como ese lugar de pasillos o de el desván donde hay tantos nuestra propia casa donde hay tantos misterios o el bosque la infancia están los fantasmas están muchos de sus de los temas de los asuntos que ella más trabajó están aquí con lo cual en ese sentido sí que era un broche representativo a lo mejor del mundo de Ana María y sí falta el humor eso sí falta el humor porque no daba tiempo a todo en diez minutos pero pero sí es verdad que que bueno la la novela daba daba para bastante para contar quién era ella y suscitar sobre todo la idea también con esto es como suscitar la curiosidad y el deseo en quien lo vea de leer este libro u otro de ella y bueno también quería saludar que es aquel director de fotografía y está también la maquilladora el productor no nos olvidemos el productor tan importante el productor por supuesto deberíamos de darles un aplauso y no ha podido venir el músico la música también fue muy importante la verdad es que le costó mucho la música la ha hecho Freddy Valero que es un buen amigo es acordeonista y pianista y bueno tenía hoy clase y no podía anular la clase con sus alumnos pero le costó porque es verdad también para Alicia yo entiendo que hacer un monólogo o hacer algo que no es ficción que no tiene una estructura de la ficción de una historia pues es más difícil no es más fácil como puede pensar la gente sino es más difícil hacer algo como esto en que estás tú solo sin otro actor otro personaje con el que interactuar sin moverte sin tener acciones que bueno te dan una razón de ser y de moverte y de decir las cosas con una actitud o con otra como no tiene su oponente y esto también para el músico curiosamente le costaba encontrar yo con algunas melodías muy rápido pero luego toda esa para cada pieza hace una música distinta y a veces hacer esa algo muy pequeñito es más difícil que hacer algo muy grande es más difícil escribir un cuento un gran cuento que una gran novela probablemente y bueno yo también estoy muy contenta la verdad y agradezco a todo el equipo como ha quedado porque bueno pues lo hicimos todo era muy pequeño incluido el presupuesto y entonces todo se tenía que hacer en una jornada suerte que hay un parquecillo al lado del estudio del hortelano y va al parquecillo que fuimos todo está hecho ahí en 20 metros a la redonda y un bar donde había una cristalera y ahí a la vuelta de la esquina todo era muy muy doméstico se hizo de una manera muy sencilla pero recuerda incluso a la terraza de su casa en Barcelona de su casa actual antes tenía yo he estado también tenía una terraza pero no tan grande como la actual que están los naranjos y recuerda un poco pues yo he estado en su casa porque la entrevisté hace un par de años para una revista le hice una muy larga entrevista pero era yo creo que era invierno algo así y entonces ya estáis dentro pero si vi sus dibujos y todas estas cosas le llevé de regalo unos lápices acuarelables muy fantásticos que le encantaron pero porque a ella esas cosas le gustaban mucho le gustaban muchísimo y además son las cosas que tú uno te compras que te gusta que te la regalo no es que le gustaba el obsequio yo recuerdo fíjate una vez que cenando también no me acuerdo si yo creo que era en mi casa o por mi bar nos dijo a mi hija y a mí nunca vuelve el unicornio refiriéndose al unicornio que ve la niña Adri Adriana en el paraíso inaritado y nos costó muchísimo a mi hija y a mí encontrarle un unicornio pequeñito de cristal que pues delicado y pequeño cuando ya por fin lo conseguimos por internet no me acuerdo donde lo encontramos y lo mandamos a Barcelona y es que estuvo pero tres días completamente el más pequeño obsequio le hacía feliz por eso porque ella tenía esa capacidad de maravillamiento y de entusiasmo continuo y a mí me gustaba oírle contar cuál era su primera recuerdo de alguien a quien había querido o admirado profundamente me contaba por ejemplo cuando conoció al gran Efraín Estuchenko y que le pedía recítame claro ella no hablaba ruso él no hablaba castellano se malentendían como podían cuando él recitaba la balada su impresionante balada de babillar sobre los crímenes nazis en aquella hondonada y todavía se transformaba al decir y es que me lo estaban recitando a mí tenía algo de niña poderosa de hechicera de la vida y era un deleite verla tan feliz y cómo disfrutó el premio Cervantes bueno tú dices que el tu último premio Nadal los Reyes pasados el 6 de enero estaba ahí no se perdía una estaba esa capacidad de disfrute iba a todos lados que dices pues una persona que se mueve así ya estará harta de cócteles y fiestas que va cuando la llame para decirle mire le llamo el mestre de cultura que le anda hay otros que dirán otras cosas pero yo te voy a decir la verdad estoy contentísima contentísima disfrutaba de todo y además el premio Cervantes para ella yo creo que era el premio más bonito de la tierra sí que es cierto esa capacidad digamos de entrar en el universo de la magia yo creo que el músico sí que consigue envolvernos porque hay como una especie de ritornel lo cual no impedía que fuese tremendamente lúcida y que haya escrito como nadie en el siglo XX español acerca de la crueldad ya sea infantil o adulta la crueldad del ser humano hacia sus semejantes eso llegaremos ahora hablando de la guerra pero yo antes quería ha mencionado Ángeles a Ángeles Santos yo tuve el honor de escribir la necrológica cuando murió para la vanguardia es una autora a la que yo una pintora a la que admiro mucho pueden ustedes contemplar obras excelentes en la sala de hiperrealistas del reina Sofía un mundo la tertulia que son esos universos muy matutianos yo no había llegado a hacer esa comparación ahora la estoy haciendo gracias a este cortometraje y me alegra mucho hacerlo ambas Ángeles Santos y Ana María Matute tenían esa capacidad decía Matute para ella la literatura era abrir la ventana y salir volando a Ángeles Santos le sucedió un poquito lo mismo abrió la ventana para salir volando ella a través de los pinceles tú mencionabas que al igual que el libro sobrevuela varios temas la infancia la guerra el amor etcétera tú los has ido tocando por capítulos los hemos visto aquí encabezados por un título el país estos días ha publicado estas pequeñas piezas así en segmentos pero hay un tema que sí que sobrevuela que es el empoderamiento de la mujer volviendo a esa Matute que se convierte en una gran escritora a esa Ángeles Santos que se convierte en una gran pintora las dos con problemas sentimentales del mismo orden con maridos muy independientes por decirlo de algún modo las dos con un hijo las dos con una tendencia a la depresión muy afín y muy propia también de la mujer del 20 de esa mujer que sufre el gran empoderamiento de la mujer esos cambios tan drásticos en tan pocas décadas ese empoderamiento por ejemplo está en una frase que dice Alicia que es incapaces de convertirnos en mujeres y encarar ese futuro tan minúsculo que nos esperaba es decir esta adolescente Eva de 16 años parte de una vida que le va estrecha hay un momento en que dice el personaje cogía la bicicleta y me iba al pueblo aunque mi padre el coronel no me dejara tú la has convertido en una pintora es decir has tenido mucho interés en que este personaje llegara a ser un personaje empoderado eso fue prioritario fue un poquito la llave que te llevó a articular el cortometraje como has dicho al principio o existía la posibilidad de hacerlo sin eso hubiera quedado demasiado pobre ¿cómo llegaste al convencimiento de que tenía que ser un personaje empoderado? yo creo que si hubiera sido un personaje que simplemente hubiéramos hecho la entrevista sin contexto sin que estuviera en su lugar de trabajo hubiera sido muy distinto a lo mejor hubiera podido ser una doctora en su laboratorio pero cuánta o sea también los oficios de las artes se pueden ejercer con 80 años y otras profesiones no se pueden ejercer con 80 años eso es bueno que tienen las nuestras carreras sobre todo ahora que nos vamos a jubilar todos a los 85 pues mira nosotros ya estamos acostumbrados ya nosotros lo llevamos incorporado entonces pues bueno me parecía que eso que oficio podía seguir ejerciendo una persona hubiera querido tener esa voluntad y esa vocación de seguir ejerciendo su oficio tantos años después de todas maneras yo en lo que hablé con Ana María y de este tema si le pregunté ella renegaba mucho del término feminismo y cualquier cosa y género y cualquier cosa que se le pareciera propio de su generación sin duda me parecía que porque una circunstancia un accidente en la naturaleza tenía que condicionar lo que ella decía o toda su obra ¿no? tener un nombre u otro femenino masculino no debía condicionar la percepción de su obra le parecía yo creo que la hacía de menos como creemos muchas veces a veces cuando nos hacen estas preguntas ¿no? a las mujeres que nos dedicamos a la creación que por una parte pues te parece bien reivindicarlo pero por otra claro también es limitador ¿no? así que ella este tema no lo practicaba pero no lo teorizaba diría yo ¿no? Juana tú que la conocías muy bien había luchado porque siempre fue una mujer valiente que firmó durante el franquismo infinidad de manifiestos que apoyó muchísimo la causa de las libertades pero ciertamente renegaba y yo lo comprendo perfectamente del hecho absurdo de que a una mujer escritora se le pregunte una y otra vez si se siente escritora si se siente mujer al escribir cuando a nadie se le ocurre ir delante de un autor a preguntarle si se siente hombre al escribir claro ella decía esto nos coloca siempre en una posición de absoluta inferioridad ¿no? y a mi juicio incluso no deja de constituir otra forma de machismo encubierto pero esto claro hay muchas visiones contrapuestas pero yo diciendo un poco Ana María no era depresiva pasó una depresión pero no era una mujer depresiva ni siquiera pesimista era una mujer lúcida brillante pero no una mujer depresiva simplemente tuvo un mal matrimonio en una época en la que un abandono de hogar podía significar que te quitasen la custodia de tus hijos y que las mujeres no podían ni abrir una cuenta corriente en este país fue tremendamente feliz sin embargo con Julio su segundo marido al que lo conocí bastante y que murió hace ya bastantes años era un hombre que quiso muchísimo Ana María Juan Pablo que a ella la entendía además perfectamente sabía que había que dejarle su espacio que una vez que entraba en novela necesitaba una soledad radical no podía escribir con gente paseando incluso por la casa necesitaba perderse abismarse en sus personajes en las voces de su mundo ¿no? por tanto ya varias veces he oído esto de como tuvo una depresión era depresiva pues no tuvo una depresión como la hemos tenido infinidad de personas a lo largo de una vida larga ¿no? pero vamos era cualquier cosa menos lo que se suele llamar un cenizo de estos que está y que mal que mal todo yo recuerdo que el día que murió un amigo escritor me mandó una foto de matute con un gin tonic en la mano una foto fantástica con una gran copa balón ¿no? y sí es cierto que es verdad las mujeres de esa generación como por ejemplo Carmen Laforet jamás se confesaron escritoras feministas porque no se dedicaron a ese trabajo pero se puede ser feminista y disentir de la escritura de género de la idea de la noción no sé cuando ella bueno lo más importante es que lo practicaba con el ejemplo y con sus acciones y ya está y era coherente absolutamente convencida del derecho de las mujeres como cualquier otro ser en la tierra a disponer y era una persona muy coherente muy íntegra eso sí que es verdad ¿podríamos dejar que alguien preguntara? a lo mejor también por supuesto pero un momentito primero para preguntarle a Juana por el tema de la guerra el tema de la guerra civil aquello que comentábamos de los jóvenes asombrados es sin duda una marca en ella una marca indeleble incluso cuando ella pasa a la fantasía más desbordante como no olvidado Regudú ella dice ella misma que cuando era jovencita cuando era niña casi en esos años de guerra y de posguerra ella fue cuando descubrió que había niños de primera categoría y niños de segunda es decir los niños del pueblo los veraneantes los ricos y los pobres de ahí esa crueldad que ella siempre quiso reflejar también la crueldad de la vida cuéntanos un poquito la guerra civil cómo la marcó le marcó como a cualquier niño de su generación de una manera terrible pero si además ese niño esa niña tiene la capacidad de colocarse en el lugar del otro por tanto tiene todas las cartas para ser un futuro escritor un futuro artista una futura gran narradora pues desde pequeña lo vivió como algo irreparable hasta el punto de que a mí me contaba después que siempre que había estas fiestas de tracas y cohetes tan típicamente mediterráneas ella se marchaba porque le recordaban a los bombardeos y contaba que el miedo aterrador que había pasado en Barcelona decía cuando bombardeaban a la vez desde el puerto por aire y por mar decía eso y temblando las paredes me contaba cómo se agarraba la hermana de la mano y esto le marcó de una manera tremenda como no podía ser menos y luego lo que sí es cierto además es que ella siempre supo ver muy bien el lugar del otro colocarse en el lugar del desvalido y por eso los personajes humildes o populares en su obra como la tanaya carnavalito sagrario la que es un personaje masculino lo que sé Isabel tantos tantísimos los que pueblan los hijos muertos que es una obra maestra sobre la guerra civil una obra cumbre en la literatura española y tantos otros libros tienen una habla propia prodigiosa nadie tenía tanto oído como ella en las letras españolas para captar el habla el decir que finalmente es el mundo interior y un personaje y siempre a mí me contaba que lo había aprendido todo en las cocinas de su casa con las tatas y compañía su tata Anastasia que siempre suspiraba por las croquetas y hasta había que ir a buscar todos los lugares de croquetas nunca era el mismo sabor hasta que le dije a Ana María pero es que nunca va a ser el mismo sabor porque el cariño mitifica incluso las croquetas lo son y me dijo tienes razón justo tenías razón pero tú la tienes también y me dijo es imposible que ese sabor de croqueta vuelva a tu paladar y creo que en el fondo escribía en tiempos de eterno retorno para continuar siendo capaz de ver qué era del sino y el devenir de los demás ella era una persona que se percibe en sus libros la huella de la guerra y también una profunda compasión y esa rebeldía íntima contra el convencionalismo lo que decía Ángeles contra la hipocresía contra la hipocresía contra las cicaterías de la vida ese constante preguntarse por qué y por qué uno nació en condiciones tan desfavorables y otros no y ella siempre la palabra que nunca dejó de salir de sus labios era el por qué cuando murió y estábamos en esa sala horrible de ese relatorio que era por cierto la misma donde estuvo Ana María Monch que ella había ido a esa misma sala a despedir a otra amiga muy querida que era Ana María Monch y nunca olvidaré que dijo Carmarriera dijo a lo mejor ahora es tú hijos están las dos tomando un gin tonic y partiéndose de la risa al vernos como playideras y aquello fue pensé que a ella también eso le hubiera gustado porque ella tenía muchísimo sentido del humor y eso le hubiera hecho reír la guerra fue tremenda para toda su generación hay que decir que Ana María Matute decía que de pequeña le costaba hacer amigas que era más amiga de los niños pero luego fue coleccionando una serie de mujeres estupendas incluida Juana como Esther Tusquets Ana María Monch etcétera incluso fue muy amiga de Gabriela Mistral que es otro personaje que estuvo por aquí por España y muy interesante también ya para ir cerrando y pasarles la palabra a ustedes ¿tú crees Juana que hay una novela que has mencionado que es Paraíso Inhabitado que es la inmediatamente anterior a Demonios esta novela tenía que acabarse no se pudo acabar Paraíso Inhabitado tenía que tener una segunda parte no la tuvo en ella hay un personaje también una chica jovencita algo más joven que la Eva protagonista del corto que hemos visto que es Adri Adriana ¿tú crees que es en ese personaje donde se concentra más el recuerdo personal de Ana María? porque hay momentos que ella misma yo venía leyendo un libro de conversaciones con una profesora americana le dedico un libro de conversaciones hay momentos en que coincide la vida de Ana María con los episodios de este personaje ¿no? como por ejemplo cuando se metía en el armario olfateaba los abrigos de los hermanos eran varios hermanos la protagonista tiene también hermanos varones e imaginaba todo un mundo ¿crees que está allí depositado? Bueno ella de un modo u otro está ahí no está en sus personajes pero sí a mí me contaba muchas cosas de Adri y ella como Adri de quien ella escribió también en boca de la tía Eduardo es cuando la madre de Adri dice esta niña no puedo con ella esta niña es una rebelde y rarísima la tía Eduardo dice de Adri tendrá otro lenguaje y yo creo que sí hay mucho de Ana María en esa niña pero también lo hay en otros personajes y para terminar preguntarte Ángeles ha dicho al principio Juana conocerla era quererla ¿no? tú después de hacer este cortometraje imagino que la llevabas leyendo mucho tiempo la quieres un poquito más como autora te has acercado a ella desde otro prisma ¿no? tienes ganas quizás de releer algunas cosas que tú y yo somos más o menos de la misma generación bueno, sí pienso que en esos cuentos que mencionaba Juana esos cuentos que son más la posguerra que la guerra ¿no? todos esos cuentos de mansilla y tal es verdad que hay hay historias que son muy apetecibles y muy sugerentes y luego para llevar al cine es un y luego también sus cuentos sus supuestos cuentos infantiles que yo en eso coincido con la propia Ana María son cuentos que pueden tener niños como protagonistas o estar contados desde el punto de vista de un niño pero eso no los hace necesariamente infantiles ¿no? los puede son más bien para todo tipo de lectores pero además los pueden leer algunos niños ¿no? pero sus cuentos no están expresamente a mí hay un cuento de ella que me gusta un libro de ella porque es bastante extenso que es La verdadera historia de la bella durmiente me he acordado de ese cuento cuando lo contabas y ese cuento sí que es un gran en el fondo bueno ella hace un alegato ahí de una reivindicación de empoderamiento esto que tú mencionabas ¿no? y cambian los finales no, no cambia al final no, un poquito lo que hace es el cuento de Perrolt en realidad el cuento que conocemos de la bella durmiente se acaba en el primer acto digamos el verdadero cuento de la bella durmiente empieza cuando se despierta con el beso y entonces pues es el cuento de Perrolt lo que pasa el cuento de Perrolt tendrá cuatro páginas y ella lo que hace es novelarlo y cuenta lo que cuenta de verdad la verdadera historia de la bella durmiente pero con más detalle y es como todas estas aventuras que le esperan a esta mujer una vez que se casa con este príncipe que eso es lo de menos ahí eso es solo el principio de la historia la suegra la suegra el príncipe se va a la guerra porque tiene una guerra como de siete o ocho años con lo cual se queda ella sola en el castillo este a mí me impresiona mucho como eso le da el beso tal se casan y atraviesan un bosque que se va transformando empieza siendo un bosque muy verde muy bonito y tal y según avanza claro ya dice pero donde me lleva este hombre o sea donde está su casa porque eso se va convirtiendo en una cosa oscura llena de espinas y de ominosa y de hasta que bueno bueno pues luego empiezan a pasar cosas que son exactamente las que ocurren en el cuento de Perón pero contadas con más detalle y ahí o sea es un proceso de crecimiento de una mujer en realidad hasta que bueno sale victoriosa pero tiene que atravesar muchas muchas dificultades y ese libro me encanta de ella y además es que en origen y esto lo hablaba ella siempre los cuentos de hadas lo que es es una preparación bueno y Vladimir Propp y todo el mundo lo sabe salvo los que vencoran y pretenden es una preparación para la vida y la muerte para la perdida y la ganancia y para los sacrificios y ella decía siempre tratan de ocultar esconder el hecho de la muerte el hecho de la pérdida de las derrotas los cuentos de hadas son tremendamente crueles y necesarios para la evolución psicológica del niño y me decía ¿por qué trataran a los niños como si fueran imbéciles? para ella era igualmente importante y me parece justo porque Andersen es un escritor genial era igualmente importante Borges un Borges que un Andersen no era nada jerárquica ni en la vida ni en los géneros literarios leía novela policiaca como compulsivamente que adoraba la novela negra y eso me gustaba mucho de ella no tenía y todos los lectores porque era igual de importante un lector niño que un lector adulto un señor de 80 años algunos de esos cuentos para ganarse la vida ella publicaba las revistas femeninas en los años 50 llevaban cuentos relatos literarios en Garbo por ejemplo ella publicaba mucho no le parecían menos las lectoras de Garbo que las lectoras o lectores de Harvard sus novelas con más ambición y eso demuestra grandeza que ella escribía con una verdad y con una honestidad que al final es lo que te cautiva porque te hace creíble su punto de vista recordar que cuando ingresó en la Real Academia el discurso se titulaba El Bosque o sea que ella entró en El Bosque y allí encontró grandes cosas Ana María Matute bien si les parece les damos la palabra tendrán seguramente cosas que comentar o que preguntar a nuestras invitadas está a su disposición el micrófono quien se anima primero siempre tiene que haber alguien que rompa el fuego algún lector alguna lectora besada de Matute es que lo hemos dejado todo clarito clarito yo creo que hemos dejado ganas de leer o releer a Ana María Matute afortunadamente se redita muy a menudo eso es una suerte hay muchas autoras muchos autores que están descatalogados no es su caso está todavía en plena efervescencia su obra circulando por las librerías ahora mismo en la feria del libro o sea que no me parece tampoco mala cosa que un homenaje a una gran escritora como Ana María Matute sirva para llegar a casa y releerla o en todo caso mañana no que es festivo pero el viernes irá a comprar alguno de sus libros es la feria es la feria ideal para ir a la feria del libro no hay fiesta la feria no cierra y hasta las diez y media me han dicho y firma el hortelano hasta las diez y media y Juana si firma el hortelano más y Juana por la mañana y por la tarde firma Juana tiene novela Juana tiene novela también hombre eso vale un dinero ahora me da mucha rabia haber estado firmando yo el domingo pasado y no el próximo porque no puedo invitarles a que vengan pero tienen la novela la novela de Juana me marcho me marcho la novela de Juana el libro del hortelano y todos los libros de Ana María Matute a su disposición animar a Ángeles a que reincida cinematográficamente en este universo tan estupendo agradecerle que nos haya permitido estrenar este cortometraje tan delicioso esta joya que seguro que a Matute le hubiera encantado y agradecer mucho a Juana que se ha estado a punto de emocionar en un par de ocasiones que nos haya acercado a este personaje tan entrañable muchísimas gracias para el señor